Hoy en La Divina Receta, unas deliciosas galletitas de mantequilla de maní Vamos por ese paso a paso Ya, vamos a comenzar a hacer estas galletitas de mantequilla de maní Aquí tenemos 113 gramos de mantequilla Y vamos a agregar media taza de azúcar Y media taza de azúcar rubia Mezclamos todo esto Vamos a agregar una taza de mantequilla de maní Yo en estos momentos voy a ocupar mantequilla de maní super chunky Porque me gusta que tenga trocitos de maní Y vamos a mezclar todo esto Vamos a agregar un huevo Vamos a agregar una cucharadita de vainilla Ya, aquí yo tengo una taza y media de harina Y le vamos a agregar 3 cuartos de una cucharadita de polvos de hornear Si se preguntan cuánto es 3 cuartos de una cucharadita Son 3 veces 1 cuarto de cucharadita de estas medidas O también equivale a 3 gramos de polvos de hornear ¿Ok? Ahora mezclamos la harina con los polvos de hornear muy bien Y ahora agregamos la harina con los polvos de hornear de a poquito A nuestra mezcla Vamos a agregar la mitad de esto Y comenzamos a mezclar Hasta que ya no haya más harina Y ahora vamos a cubrir con un papel film toda esta masa de galletitas Y se va a ir al refrigerador por media hora Pasó exactamente media hora Así que ahora vamos a formar nuestras galletitas Como ustedes saben me encanta ocupar cucharas de helado Para hacer galletitas Porque tienen como la forma perfecta Si ustedes no tienen cuchara de helado Pueden ocupar una cucharita cualquiera O hacer pequeñas bolitas de galletitas Ahora vamos a colocar las galletitas Aquí en este papel para hornear Si ustedes no tienen papel de hornear Pueden ocupar papel de aluminio En la parte que es opaca Porque así no se pega ¿Ok? Como ven ya tenemos nuestras galletitas Y ahora vamos a hacer la forma original De una galletita de mantequilla de marí Con un tenedor vamos a aplastar esta galletita Hacia abajo Y luego vamos a girar el tenedor Y lo vamos a aplastar por el otro lado Y va a formar la forma de nuestras galletitas De mantequilla de marí Como estas galletitas son más grandes Voy a hacerla por dos partes Primero aquí Y luego acá Y ahora de esta forma Y listo Ya nuestras galletitas están listas Para ir a un horno De 180 grados O 350 Fahrenheit Por 9 a 10 minutos Tengan mucha precaución De que no se vayan a quemar las galletitas Y también cuando uno las saca del horno Van a estar muy suavecitas Así que les recomiendo O dejarlas en la misma lata Para que se enfríen Y tomen forma O también O también O también Un cooling rack Ok Vamos al horno Y así quedaron Estas deliciosas galletitas De mantequilla de marí Quedaron súper lindas Y exquisitas Y como recomendación En la cajita de descripción De este video Voy a dejar el link De cómo hacer Mantequilla de marí casera Está en el canal De mi amiga Patti Toledo Cocina Vlogs Así que Vayan a verlo Porque es una manera Súper fácil De hacer mantequilla de marí Así que Espero que les haya gustado Esta receta Y nos vemos En un próximo episodio De La Divina Receta Nos vemos Bye bye